No te preocupes que ahora te alcanza y resolvemos lo que acaba de pasar Fucking perro Vamos a hablar de lo que hiciste Voy por ti perro, voy por ti Hola amigos, me da mucho gusto saludarlos una vez más en otro video para mi canal Esta vez como ya vieron acá les dejo un pedacito de la misión que les voy a dejar bien La misión completa que hice en mi primer día jugando al GTA Online Es un juego que voy a estar jugando ya con un primo que se llama Alan y que lo voy a estar dando ahí Voy a empezar a meterme en ese mundito del GTA Online Espero que les guste verme jugar otras cosas porque en realidad quiero empezar a jugar más cosas aparte del Warzone Y sobre todo creo que me voy a enviciar mucho con este GTA que la verdad es que tiene contenido muy pro Sobre todo ahora que lo probé y me gustó bastante porque yo nunca había jugado el modo online del GTA Ni tampoco nunca he jugado el roleplay aunque seguramente lo probaré más adelante De momento quiero empezar a jugar esta modalidad online y entender un poco el juego Y pues ahí con amigos ir haciendo cosas y ir desbloqueando logros y hacer mi imperio en los santos Así que les dejo el videíto de cómo hice mi personaje solamente una visión pequeña Voy a enfocar en cómo hice mi personaje para que lo conozcan para que sepan quién es Lark Que así es como se llama el personaje y nos estamos viendo en mi siguiente vídeo Ya saben que pueden seguirme en todas mis redes sociales pero les dejo aquí abajo Y en mi canal de Twitch y seguirme también ahí que estoy haciendo directos casi todos los días En las nochesitas jugando Warzone o jugando como esta vez GTA Así que pues les dejo todo aquí abajo y muchas gracias por verlo ¿Cuándo elegir entre uno de los que ya existen? Eso no lo sé Presiona A para empezar a editar este personaje A ver, puede ser mujer también ¿Sale un hombre o una mujer? Un hombre, es Alfredo Lark Toda desviada como la mía Vamos a estar esa Se nota que ya me ha vencido varios tiros La audiencia, ¿crees que te corto? Nah Yo creo que ya me gusta Vamos a estar acá medio hardcore Este Vamos a dejar Tres líneas Se ve chacalón Veo facial Rasurado Ah, si hay que ponerle su barbita, ¿no? Se ve chacalón pero galán El perro, esa, ¿no? Descuidada, alcohólico, le vamos a poner Huevo De John Wick Este de John Wick Si lo pudiera poner negro estaría más chingón Un gorra se vería perro, ¿eh? Traje con su gorrita de béisbolista Yo creo que sí lo voy a dejar con traje con su gorrita de béisbolista O con unos audífonos No, con la gorra de béisbolista se va a ver más chido ¿Esa? Es que el traje negro se hubiera visto mucho mejor Esos, muy chidos Esos Vamos a ver qué más hay Vamos a hablar de lo que hiciste Voy por ti, perro Voy por ti Supongo que no se tiene que ir, ¿no? Casi lo mato al perro Yo sé que el paquete de droga ha caído Yo lo llevo y bateé al perro este ¿Y ahora qué hay que hacer? ¡Está! Ya no me voy a confiar porque la vez vas a entrar muy confiado Ay, G Come out here, man My folks here Feel amazing Pyramid scheme How I play the angle I sent it to your girl But I make a facelift This is your brain I'll be hella wild But you can't tame me Got the keys to the cradle With no cable Smell it like basil Yeah, I got the flavor I got the keys to the cradle